Salvemos el arte, salvemos la vida Antonio Tarragorros presenta Naturaleza Capítulo 1 El árbol es un camino El árbol es un camino Pedir la tierra al cielo Podas infinir a la misma Donde la muerte me espera Música vertigo mago Dame un espejo y memoria Que me devuelva sin trampas Esto que soy por historia Como el árbol soy Vida rumbo al sol Y sembrando soy mi corazón Como el árbol soy Vida rumbo al sol Y sembrando soy mi corazón El árbol es como un pueblo Y el desarraigo lo cae Hay que sembrar mil semillas De cada especie arrancada Vuela en el aire la onda Lleva la historia del suelo Vuelo y arraigo es el hombre Desde la tierra hasta el cielo Como el árbol soy Como dice Jaime Torres El vaino es vigente en Perú, Bolivia Y en el noroeste argentino Con algunas variantes de sus características Aun cuando es un ritmo de frontera O por eso mismo Afirma la libertad de unión Que los pueblos nuestros Y su música proponen Canta la copla en el viento Justificando su vuelo Como la flor cuando aroma Lleva la sangre del suelo Hay del que niegue el pasado Anima en pena su canto Anda sin ser por el mundo Frío y se seco su llanto Como el árbol soy Vida rumbo al sol Mi sembrando soy Mi corazón Como el árbol soy Vida rumbo al sol Y sembrando soy Mi corazón El árbol es como un rezo Una plegaria encendida Desde lo eterno del indio Desde mi tierra querida Hay catedral de tepida Arbol pasión del suspiro Al tarde crece la muerte Vive en tu tallo florido Como el árbol soy Vida rumbo al sol Mi sembrando soy Mi corazón Como el árbol soy Como el árbol soy Vida rumbo al sol Y sembrando soy Y sembrando soy Mi corazón Jaime Torres Jaime Torres Eteco Carabajal Uti Carabajal Saben Que el arte Es el mejor camino Para amar la vida Como el árbol soy Como el árbol es como un rezo Como el árbol es como un rezo Y sembrando soy